Hola, soy Ana de Santos y soy diseñadora de interiores. A partir del diseño 3D, trabajo con la creación de mock-up, set virtuales para que mis clientes puedan presentar sus productos de una forma visualmente atractiva. Mis trabajos han sido publicados en revistas como AD España o T Magazine. El mundo 3D hace realidad tus ideas sin límite de presupuesto y en tiempo récord. Tan solo con SketchUp y V-Ray podemos crear las escenas digitales que queramos, viviendas, espacios comerciales o salas de exposiciones. A partir de colores vibrantes y una iluminación natural, busco que estos espacios parezcan vivos y llenos de energía. Con ellos, busco cómo queda un diseño, una obra de arte, una pieza de cerámica o una ilustración en una composición perfecta. En este curso de Domestika, te enseñaré a hacer tus propios mock-ups a partir del diseño 3D. Para tu proyecto final, crearás un mock-up de un espacio con SketchUp y V-Ray para presentar y vender tus productos de la mejor forma posible. Al principio, te explicaré qué es un mock-up, te enseñaré ejemplos y te mostraré su utilidad al momento de presentar un proyecto. Después, pasaremos a nuestro proyecto final. Diseñaremos un boceto y levantaremos un modelo 3D, importándolo a partir de una planta de AutoCAD. También añadiremos a nuestra escena objetos decorativos y de mobiliario, además de materiales. Más tarde, te enseñaré cómo poner una cámara, regulando el punto de vista y el ángulo, y cómo ajustar el formato para el render. Una vez listo el mock-up, le añadiremos el producto de nuestra elección y aprenderemos a posicionar la luz y ajustarla a nuestro espacio. Para finalizar, revisaremos nuestro modelo y haremos ajustes finales. Al acabar este curso, sabrás crear un mock-up desde el primer boceto hasta el render final. Para seguir las lecciones, se necesitan nociones básicas en SketchUp y V-Ray. Descubre la magia del diseño 3D y empieza a imaginar tus próximos proyectos. Gracias por ver el video.